Marco Dragon Swish chocolate en el jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Me levanto empieza, y me interesa, porque la calle me llame Su, 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 su me go to the flow, Gans da golo, no me ganes más filoso, Su me lo veo really good, Su me go to the flow, En la presión, Ya todos que ocupan, La suami ha filo, Una niña fina va a quedar sad, La suami ha fi take you to the run, To the summer more time, Summer more me give you to my man, La suami ha fi take you to the run, To the summer more time, Summer more me give you to my band, Got guys I love, Me really love you bad, Gans da ni flow, Ya pudo ni a fin sanchant, Got me lo veo really bad, Me take you anywhere in the mood, Ta da 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 Love you bad, Me really love you bad, 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 Where is that? Wow, wow, mucha música en mi cabeza, desde que yo me levanto empieza, dime qué interesa, aunque en la calle me llaman y me limita, canta tú, 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 yo, yo, mucha gente piensa, que a mí me interesa, con pistulas, siempre pasa por mi cabeza, eso, que es lo que yo pienso, desde que yo me levanto empiezo, y nunca terminé, canta tú, I got my knee, and I'm rolling like a dream, drinking champagne, and loving everything, when you bling it, bling, 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 all you raise your hand, it's my hand, Walter music, Futuro Music, Confisto NA, Wow, wow, mucha música en mi cabeza, desde que yo me levanto empieza, Y me interesa, porque las garras me llaman y me, 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 me Cansa o carta tu tifo Cansa o carta tu tifo